¿Sabías que México es la segunda economía más grande de Latinoamérica? Hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante. No hace falta irse a Brasil, México está haciéndose una cosa, aunque parezca mentira que López Obrador lo esté haciendo. Pone a México como una de las regiones con más potencial de convertirse en un país rico en la próxima década. Uno de los que más potencial tienen ahora mismo para convertirse en un país rico, pero no solo eso, para quitar del puerto también a China como superpotencia, pero superpotencia que además es la fábrica del mundo. Ahora hablo con ese comportamiento económico que está teniendo la economía mexicana. Es una disciplina fiscal y monetaria increíble, yo me iría ahora a México. Muchos lugares en México para producir, producir y seguir produciendo, y claro, eso es dinero, dinero y mucho dinero. Pero ¿qué factores fueron los que determinaron que Elon Musk finalmente se decidiera por México sobre otros países, incluso Estados Unidos, que ofrece grandes incentivos?